Grupo Cero Televisión ¿Podemos hablar? Pues hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro horario de poesía a las mil. El espacio que dedicamos cada martes a leer poesía de Miguel Oscar Menaza. En concreto hoy comenzamos una joya. Una joya que se llama Llantos del Exilio. Un libro de poesía de Miguel Oscar Menaza. Del año 2001. Odisea en este espacio. Comenzamos. Llantos del Exilio. Si estás viendo este vídeo en directo, comparte. Si somos más, podemos ser mejores. Una joya que se llama Llanto del Nacer. A mi hija Alejandra. Antes de que nacieras, el mundo era una flor que te esperaba. Cuando hiciste el primer movimiento en la penumbra del vientre de tu madre, toda una gran ciudad del sur americano se movió tranquilamente a tu compás. Antes de que nacieras, el mundo era una flor que te esperaba. Los hombres, las mujeres, las naturales caricias de la noche, el sol doliente de la pampa húmeda, se reunieron para elegir tu nombre, Alejandra. Detuvimos la vida para verte nacer, todo en nosotros, día y noche, era poesía. Los más fuertes guerreros de la época, los jefes indios sublevados y yo mismo, detuvieron la guerra, el ruido de la guerra, para no perturbar la delicada música de aquel primer poema, tu ágido inicial. El mundo, pequeña y bella flor que te esperaba, se hizo jardín radiante, multiplicando los colores. El movimiento de tus ojos detenía los tiempos, abriendo nuestra vida a un mundo diferente. Cuando apenas hablabas, la continuada guerra nos expulsó en bandadas del verde paraíso. Montados en mis versos, llegamos, desfallecientes, casi sin esperanzas, a una tierra de paz. Comimos y bebimos los más dulces manjares y también las agrias constelaciones del dolor. El mundo, pequeña y bella flor que te esperaba, se hizo jardín radiante, multiplicando los colores. Tú crecías, hermosa, mientras la vida se transformaba en mis palabras. Mis versos crecían hasta alcanzar la inteligencia y vos volabas segura entre mis versos hacia el brillante porvenir que hoy festejamos. Después vino a tu vida, tu poeta, y las delicias del verbo hicieron tu camino. Te solté de la mano cuando supe que eras del mundo para el mundo. Y aún, antes del esplendor, antes de que tus versos grabaran en la historia tu primera inquietud, vino para nosotros el dolor del siglo. La muerte vino a poner delante de tus ojos la vida. Y fuiste, a pesar o a causa de tu juventud, sabia. Lloraste, hasta alcanzar la voz con tu tristeza. Apartaste de todas nuestras vidas, con gesto delicado, a la señora muerte. Te dejaste llevar por las palabras y con alegre y dulce fe, llena de amor, te fundiste con pasión a la poesía. Y hoy brindamos por ti, bella Alejandra, por la serena inteligencia que viene del futuro. Y no solo por ti, sino contigo, quiero brindar por todos los presentes. Lleno las copas, nuevamente, para brindar por todos los amigos y las lejanas tierras, y todo aquel que quiera ser dueño del amor. Si te he pedido, hija, tan generoso brindis, es porque quiero ahora que todos juntos, mis versos, la inteligente y bella Olga, tu esplendor, la fuerza de Cecilia y Antonio, la vida plena de Fabián y Manuel, la sonriente abuela, los olvidados, los amigos presentes y aún, aquellos que no existieron nunca, juntos te digo, levantemos lo más alto posible nuestras copas, lo más alto posible nuestra voz, lo más alto posible radiante poesía, para brindar por Pablo, porque nuestro pequeño Pablo amado lo deseaba tal cual está ocurriendo hoy. Gracias, Alejandra, porque hiciste del mundo aquella pequeña y bella flor que te esperaba, esta selva radiante multiplicando los amores. Bravo, 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 qué bonitos cuadros que acompañan la publicación. Llantos de la vida, he buscado a mi hijo Pablo, he buscado tercamente un paso hacia adelante y nada pude hallar, he tratado hábilmente de caer desde las alturas y nada conseguía, he viajado locamente por calles imposibles sin encontrar el cielo, he dejado pausadamente todo lo bien amado y todo lo bien amado está en mí, siempre en el mismo sitio, lejano y apacible, mirando las estrellas, siempre contra mí mismo, paralizado de terror sin hallar el deseo, sin nadie que arranqué de mis ojos sin luz, vendas oscuras, siempre oculto en mi propio corazón sin apenas salidas, sin amor. Dejo huellas sobre mis pasos y me declaro en libertad. Ya no quiero caer, ni busco cielos imposibles, ni arrebatadas luces, ni pasos adelante que sencillamente alivien mi dolor o mi tristeza. En plena libertad, alejado de humanas veleidades, dejando como si fueran síntomas eternos que mis grandes amores duerman conmigo esta siesta del alma, vivan conmigo este dolor. Como elefante triste Deseo hacer el amor en pleno verano, como en mi tierra hacían los sin tierra, se reclamaban los unos a los otros y ya no había amor. Hacer el amor, me digo, con determinación, con cierta alevosía, como les pasaba a las mujeres de mi pueblo con sus amores únicos. Hacer el amor hasta romper el equilibrio que me permite amar, como las flores que agonizan, quemadas, rotas por el mismo sol que les dio vida. Ahora, en esta lenta mañana de verano, quiero que el viento produzca ese sonido agudo y desgarrado del amor sin barreras, como hacen el amor las mariposas, donde gusano y alas se juntan para morir. Hoy quisiera practicar el amor bestial, como los cerdos hacen y las gaviotas y los vampiros quietos y las vacas. Hembra y macho, animales en celo, sin palabras. Y un día dije, hoy quiero amar todo lo que pasó. Y mi vida se llenó de muertos. Confieso haber sido como ellos. Llegué a gozar sentado en una silla, quieto, sin alma, esperando un verso. Y después, me gustaría amar, de país a país, de océano a montaña, y dejarme caer como los soldados que mueren abrazados al arma que los mata. Tengo que amar, me digo, tengo que amar, como aman los jóvenes en primavera, sin importarles nada, burleándose del mundo. Me gustaría, ¿por qué no?, hacer el amor, tendiéndome en un verso, como las letras, las palabras hacen. Me pongo celoso porque no puedo tanto y lloro como una mujer, lo que defendiendo como hombre no sirvió para nada. Amar, me digo, hoy me dejaría amar, sería el hombre muerto vivo que la mujer desea. Quedarme quieto, digo, atarme sin más al porvenir, besar la boca que versa el universo y apagar la luz. Hoy es una tarde calurosa de verano en Europa, y quien se lo imaginara no hubiera podido nunca imaginarlo así, sentado y escribiendo, haciendo el amor en las cloacas de mi ciudad, conociendo a fondo la vida cotidiana. Amor y odio se parecen, amor y odio se parecen, gritaba el condenado, y se abrazaba con ardor a sus propias palabras y amaba todo lo que no podía ser y caía, se dejaba caer sobre su cuerpo. Así quisiera amar, así quisiera, con el alma partida de soledad, sin que nadie me vea llorar por lo perdido, como elefante triste que no verán morir. Muy bien, bravo. Mis llantos A mis hijos, Jorge, Fabián y Manuel He roto tantas brisas con mi llanto, he llorado romper hasta el mañana, y rompiendo la mar lloré bravío, y el mundo conquisté con este llanto. Llanto de amor, llanto de furia, tonto de furia, tonto de furia, tonto de furia, clavado en el dolor ajeno, lloré de espanto. Abierto a mi dolor, vidrio lloraba, te amaba tanto que hasta de amor lloré. Y luego las vendimias, el vino turbio, la lágrima rubí, diamante enamorado, tu cuerpo como caído, pero volando. Cada llanto me recuerda a un amor, todos los llantos, solo uno, llorando. Arranco de mis ojos las últimas perlas y me las como para seguir llorando. Llorando como un buey, vaca ternera degoiada, al giber esterrado del agua, lloro estos hierros viejos, óxidos lloro. Lágrimas quejumbrosas, rotas por el amor, como salidas de un bandoneón herido. Veia lágrima oculta, me la guardo, por si algún día alguien la necesita. Entonces, aunque la ame, lloraré esa lágrima. Y esa otra lágrima desnuda que no desea abandonarnos para ser llorada una vez más. Amor de lágrimas, jantos de océanos, cataratas de perlas desaparecidas, majestuoso río cayéndose en mis ojos. Lágrimas del alcohol, vinagre, envenenadas, lágrimas del odio hasta el asesinato, húmeda mortaja de cala ardiente, ojos desorbitados por la sorpresa de verse ardiendo, vivos en la cal. Era una lágrima fuerte la que me lloraba, lágrimas de una guerra, una muerte violenta, lágrimas trágicas del exilio. Hijo, padre, madre, todo el mundo llorando. Había en ese instante lágrimas a montones. A veces, para recordar haber sufrido tanto, llorábamos y llorábamos más sin motivo. Era un llorar abierto, tenía ritmo, música. Cuando llorábamos por nada, cada lágrima tenía compasión de sí misma. Al caer, lo hacían con delicadeza, con elegancia. Nunca terminaban de caer y era hermoso verlas danzar de amor, cayendo sin caer, suave danza del sexo. Vinos oscuros, licores aromáticos, mares embalsamados en los ojos, maremotos retenidos en la mirada. Vengo desde el centro mismo del agua a llorar un dolor tan grande como el mundo. Hay cosas que no dejan esperanzas, son cosas como hielos frente al mundo, como querer encontrar en un mar ajeno, traído por las olas, aquel beso de aquel amor perdido donde aún no habíamos aprendido a llorar. Hoy lloraré las cosas no lloradas, un amor, una muerte, aquella embriaguez, músicas del dolor, llantos amados, tiernas agüitas de la infancia, lago escondido entre los árboles donde los enamorados se ahogan de llorar. Lágrimas como piedras espeñadas, montaña caída sobre la belleza, cera perforada por las balas del tiempo, tapándome los ojos ya cerrados para dormir. Una pequeña lágrima atraviesa el porvenir, arranca un ojo de la noche y lo aprieta con fuerza contra su corazón y la noche comienza a llorar, lágrimas de un continente perdido, llanto o mujer, laberinto, agua sin retorno, perdida luz, hambre sin saciar, abierta. Lloro este verso ahora porque termina el canto, agua de mí, por mí, para mis cosas, ese dolor de mí, del universo en mí, llanto llorado escribo en el poema por una muerte en mí que se repite. Bravo. Llanto del poeta a mí mismo. Se solía decir este siglo no será posible, sin embargo, rompiendo las barreras de la historia y porque ella lo ha deseado para mí, aquí me tenéis. Yo soy un hombre, un hombre masculino, atravesado por el sonido de su voz abierta. Mujer, mujer del pan y las caricias, de las revoluciones y el trabajo duro. Una mujer construye la tierra donde vivo, el mar, la plena rotunda libertad del mar. Ella construye para mí el vuelo de los pájaros, palabras y mujeres permanentemente, pero no por mi gracia, belleza inteligente. Una mujer, la poesía, sostiene con su deseo inagotable infinitas mujeres y entre todas al viento hacen de mí esta sustancia incandescente. Un fuego que viene de la letra y va a la letra. Un fuego, una pulsión y ella abre sus nalgas, abre sus nalgas y sonríe y un tiempo se detienen las pupilas del amor y violentas canciones de cuna nos dejan sin aliento y el hombre vive y muere y ya no sabe qué decir y la mujer toca un violín, silencio interminable y se deja caer entre nosotros tal vez benéfica, tal vez desesperada de tanta soledad. Lo cierto es que se deja caer entre nosotros y tiñe con sus movimientos afines al poema toda vida oculta, toda tristeza, la soledad con la misma luz de los grandes milagros para que todo brille con la ilusión del amor, manantial para el sediento y el incrédulo, ella es la fe. Mujer, mujer, escándalo que se apodera de mi ser, de todas mis palabras, de mis versos más altos y en esa cumbre de saber humano cada palabra, todo poema sangra con su presencia. Hay hombres, hay hombres en el mundo moderno, hay hombres, hasta yo mismo vivo en el mundo moderno, pero la mujer tiene secretamente guardada una energía inexistente para el hombre, por eso busco en ella, poeta incorregible, lo perdido, lo nunca hallado, lo imperfecto que nos hace sublimes, por eso busco en ella y ella que lo sabe hace más de tres siglos, no deja de producir pájaros en todas direcciones, mujeres y palabras, algunas para mí, el resto para el mundo si existiera, o una mujer. Yo soy la noche, me decía, y la noche es una capa de visón caliente para la soledad del poeta. La noche y el poeta juntos, única manera de atravesar la nada del invierno y se apretaba a mí con ternura y yo al borde de las lágrimas para verla contenta haciendo con su deseo el universo me oscurecía. Una ella me ama y me consuela, quiere aprender de mí lo que ella me enseñó. Otra me muestra todo el día lo estúpido que soy, buscando todo el tiempo por todos lados una vida cuando en ella late con frenesí una vida imposible desde mucho antes de encontrarnos, de conocernos. Antes de partir habló de la mujer construyendo su vida y su alegría. Una mujer teje ese sueño, ese destino y yo que soy un hombre de verdad masculino porque ella sí lo desea con fervor me levanto a la mañana y se lo digo allá voy señora tras el latido frenético múltiple de tus deseos. Aunque no te des cuenta aunque nadie lo crea estás en mí iluminada estás en mí y cuando hacemos el amor ella recuerda que mal te comportaste con esa coma en el cuaderno del domingo o bien los verbos singulares atrapados en una adjetivación inconsecuente. yo la dejaba recordar tranquilamente y aprendía todo lo que podía pero no tocaba nada dejaba cada cosa en su lugar esa promesa era el fundamento sencillo de nuestro gran amor ella me lo daría todo todo pero yo no tocaría nada yo soy un hombre masculino y vivo atravesado por ella en mil pedazos todo lo que ella quiere encontrar en mí lo coloca ella misma delicadamente en silencio y después ama con frenesí todas sus virtudes y yo me dejo llevar por el haz de luz de sus deseos y no dejo de amar lo que ella construye sin saber y no dejo de enloquecerme con tantos pájaros volando y no dejo de morir a cada instante entre las letras y toco yo también embelesado ese violín sangrante su boca enamorada su boca de alas su pantera ese violín sangrante aullido quieto desgarrado toco su voz marina su libertad espléndida su mar sus ojos de gaviota desesperada y escribo este poema bravo que poema llanto del amor para Olga en su cincuenta cumpleaños cuando tenías veinte años te conocí entre millones de mujeres amadas y me quedé contigo siempre tu piel tus vestos tus suspiros me ofrecían señales de aquellas multitudes era tierno besarte porque al abrir la boca salían en bandadas millones de palabras todas pidiendo libertad cálidos amores para pequeñas almas desnudas y sedientas fuimos lo reconozco jóvenes ágiles fuertes recuerdo aquellas tardes memorables de amor cuando agarrándote en vilo de las nalgas te levantaba hasta cincuenta centímetros de mi corazón aquel atardecer que con el tiempo hicimos imborrable entre las cumbres a siete mil metros sobre el nivel del mar encima de los andes más altos de las nieves más altas te desnudé y me desnudé y la belleza fue infinita fuimos sorprendidos por nuestra impotencia tan cerca del cielo estabas extasiada y no pudiste abrir las piernas tan cerca de vos estaba enloquecido de inmensidad sin sexo y fuimos cóndores entonces águilas y ese fue nuestro amor o aquella noche entre macarras y putas aburridas te abrazé te metí una pierna entre tus piernas para bailar un tango y una vuelta y un ocho para atrás como una gorondrina en pleno vuelo puso una sonrisa amable en cada puta puso un pájaro inocente en cada malandrín y cuando un poco locos se nos daba por hacer el amor con todo el mundo alcanzábamos del cuerpo los genios más espléndidos nadie se resistía al influjo brutal de nuestros besos alquilábamos grandes salones como el de hoy y bebíamos de la misma copa cientos de licores y bailábamos todos al ritmo de tus senos alados y yo te amaba porque amarte era amar a todo el universo éramos tan hermosos juntos que nos tomábamos del brazo y comiendo mandarinas caminábamos tardes enteras de sol solo para que los paseantes nos vieran caminar con alegría para que toda la belleza nuestra fuera compartida éramos ágiles yo solía volar hasta tu corazón todas las mañanas éramos fuertes vos me subías encima tuyo y cantabas hasta quedarte sin respiración éramos jóvenes tan jóvenes que llegamos a desear vivir juntos en plena libertad más de cien años después vino la guerra como en todos los grandes amores vino la guerra pero nada nos agarramos fuerte a los pequeños ángeles que nos habían nacido de tanto estar unidos y volando al unísono entre las balas entre los maldecires volamos sin parar hasta caer rendidos todos juntos en una pequeña ciudad al sur de Europa había luz agua potable seguridad social algo de suerte habíamos tenido la guerra nos había expulsado de lo más amado pero habíamos caído en una ciudad civilizada después no fue tan poco para tanto al principio nos costaba creer que la civilización podía ignorar los pensamientos más modernos algunos días protestamos pero después aprendimos a hablar de langostinos del punto de cocción de las judías verdes y fuimos más normales que el viento en primavera y nos nacieron hijos en España desde ahí nuestra tierra de cualquier manera siempre vivimos asustados para escribir poesías nos escondíamos como cuando al comienzo del amor después de tanto ejercitar salíamos a la calle y parecíamos dos personas normales buenos días ¿qué tal? ¿qué pasa macho? adiós después no voy a decir precisamente hoy día tan claramente festivo inolvidable lo que sufrimos o lo que nos torturaron mucho mucho sufrimos y algo nos torturaron pero hemos decidido en este día espléndido de tus 50 cumpleaños perdonar querida Olga perdonar poder amar la vida por sobre todas las desgracias amar a nuestros hijos por sobre todos nuestros queridos muertos amar a nuestros cuerpos más allá de los interminables fantasmas interiores dejar que nuestros cuerpos ya no tan ágiles pero ágiles dejar que nuestros cuerpos ya no tan fuertes pero fuertes dejar que nuestros cuerpos ya no tan jóvenes pero jóvenes dejar a nuestros cuerpos que sin ningún respeto por los años que sin ningún respeto por los vecinos que sin ningún respeto por los muertos querida hagamos el amor delante de esta maravillosa gente amiga para que puedan entender rápidamente que una mujer a los 50 años precisamente a los 50 años gana su libertad se encuentra con su sexo adora multitudes desea con fervor un pedazo un pedazo de historia aquí va entonces a tus 50 años sencillo este poema para nombrarte Olga amada mía obrera del amor luz naciente de los más grandes febreros camarada asustada por las revoluciones que con amigos fuertes preparábamos pensábamos delante de tus ojos de tus labios de amante iluminada amada Olga amada por mis más grandes amores hacían viento con mis versos para llevarte por los aires para que cada uno tuviera tu alegría tu manera de entregarte al poema de darte en el amor por todo eso en tus 50 cumpleaños aquí van entonces mis más bellos amores este trozo de historia con tu nombre algunos de mis versos cuando tenías 20 años querida Olga te conocí entre millones de mujeres amadas y me quedé contigo siempre tu piel tus besos tus suspiros me ofrendan los sabores los sueños los encantos las señales ardientes de aquellas multitudes del amor qué bonito llantos llantos de los años al pasar cumplir 60 años poeta a mis hijos Cecilia Andrea y Antonio Nicolás entiendo no saber de qué se trata de caer no es fácil a los 60 años pero ascender lumínico tampoco es una edad detenida en el tiempo una meseta tendida a gran altura alma despojada también de alma cuando se cumplen los 60 años los vientos huracanados del exilio son como el aire fresco de la mañana nada de oscuridad recuerdo del dolor meseta digo para decir extensión mi vida mediterránea luz sorora mar desolado pero abierto al mar soledad devorada por una libertad eso es decir amigos eso es amar a los 60 años se festejan las cosas dejadas no vividas ese beso mortal que nunca dimos la caricia que nunca me alcanzó a los 60 años voy a festejar el trabajo que aún no he realizado el grandioso poema que escribiré una tarde de otoño a los 100 años las largas caminatas con mi amor hablando del tiempo que no pasa nos miraremos y nos amaremos con los ojos en verdad cerrados y en esas caricias de oscuridad también tendremos un pasado hemos vivido hemos vivido y eso amigos está con nosotros por eso queremos festejar la luz la luz incuestionable del futuro te imaginas lo que nos imaginamos un pedazo de piel a los 80 años una caricia procaz un poema brutal en la meseta al cumplir los 100 años cumplir 60 años plural a Madrid a la poesía a la poesía a la poesía tengo serios problemas con la poesía siento que no tengo energías para ella gasto todas mis fuerzas por mantener después de los 60 años todo mi cuerpo toda la energía toda para poder amar el sexo oculto de mis mejores versos la escondida pasión de los silencios el verbo que se escapó de la palabra el mundo quiere para mí a los 60 años difícil prueba que no habré de cumplir comiendo apenas casi nada verduritas y haciendo el amor una vez que siga escribiendo a los 60 años una letra que cante toda la pasión la libertad del mundo pero a solas encerrado en una vacía habitación a mí me piden eso a mí que fui plural en el colegio amaba con la misma intensidad a chicas muchachos y mayores me embelesaban maestras jóvenes me embelesaban maestras viejas aunque algún día deba confesar que por dos motivos diferentes y así andaba de fracaso en fracaso pero desde muy pequeño fui plural y fui plural a nivel del instituto llegué a ser secretario general de dos agrupaciones enemigas plural y abierto con el juego siempre soy feliz cuando gano soy feliz por mi manera de jugar cuando pierdo soy feliz existen seres superiores y fui plural en la universidad en 1958 al llegar me colgué de una ventana y defendí a los laicos cuando yo en realidad era profundo y religioso y fui plural en el amor de cientos a cinco mil millones amaba con fervor quería pan para el amado y pan no había ese dolor ese dolor está en mi piel mis versos lo atestiguan y fui plural con la palabra hablé viento del desierto que cambiará toda la arena del lugar sin dejar rastros encontrarse con eso que pasó es imposible y escribí mis huellas digitales sobre el muro asesté un duro golpe al blanco del papel hice mármol del aire bronce de la vida diamante imperturbable de mi canto fui plural hasta conmigo mismo a veces me vestía diferente hablaba del amor en otro idioma besaba su boca como si fuera otro la acariciaba a veces de una manera distante y alejada como desconocida y hubo noches de fuego y escándalo donde su cuerpo era totalmente mío ni sus arrugas escapaban a mi voracidad una manía de querármela toda para mí plural hasta el dolor de intercambiar esa mujer de fuego por un frío poema y poemas rompí cuando fue necesario para detener el llanto de algún niño atemperar de la locura su violencia o amar a esa mujer hasta llegar al fin de todo para siempre sin papeles cumplir 60 años camarada a mi hermana Norma camarada yo también fui camarada de la vida en la trinchera amable de la amistad y en la trinchera oscura de la muerte fui zanja hecha pedazos quieta hoguera carne que no sirve para nada ni el amor palabra abierta plena que no pudo fluir fui ese pegaz pedazo de adoquín sangrante un tango que se baila solo en el vivir la vía del tranvía en la culva mortal un beso un beso en el andén del tren perdido estrellas aparcadas en un lejano ciego un amor que al morir no existió nunca fui camarada de la tierra americana sembrando el porvenir de la palabra poesía que en el futuro será el amor camarada todos juntos atados luchando por las letras del pan por la agonía en buenas manos luchando camarada todos juntos por un saglario justo si lo hubiera un amor recíproco que no lo hay historias que borran la memoria dejando el cuerpo sin recuerdos el beso sin sonido de los sueños soy de aquí camarada aquí mi vida aquí todas mis plantas mis lechugas las cosas de la tierra mis amores camarada del agua siembro para ti frutas del tamaño de altas ilusiones todos juntos venciendo a la tristeza mago de mí ato al cuello del mundo el cinturón de ausencias del poema camarada del cielo lloro la soledad y también digo tener para los locos los enfermos del alma un camarada bestia de amor descuartizada y sola y fui el gran camarada de la noche del hombre insomne que no duerme y del mundo quiere cambiar el alma camarada de la esbelta mujer acróbata la que se balancea sin cesar en el amor cae y alcanza el cénit y no dice palabra camarada de la mujer que sin mirada camina sin rumbo de un lado para otro sin poder entender por qué nadie la ama camarada del hombre trabajador hierro para el amor débil de futuro alguien que ya perdió lo que no fue de la mujer trabajadora y su destino hacer del pan una verdad y del amor un sueño entretejido entre las sombras fui camarada de la letra y la piedra la letra que llega serena la palabra piedra perdurable del sexo del amor camarada de mí fui deslumbrado como deslumbran las estrellas fugaces por uno de mis versos que no escribí fui camarada ocioso de la muerte la vigilaba la vigilaba todo el día pero en los sueños ella podía más llanto del prisionero cumplir 60 años prisionero al grupo 0 bravo bravo prisionero soy de una larga condena porque la palabra no otorga libertad digo huella y huella se hace carne en mí arrugas con el tiempo dolores del amor huella te digo y existen los caminos huella de mí y al menos en soledad algún sendero algo habré conocido algún paso habré dado al comenzar huella del alba anuncia que el sueño terminó que viene el universo la mujer y el hombre que el mundo todo viene para hacer poesía y la vida ahí viene la vida que se terminará digo árbol y el verde forja toda mi realidad verdea el corazón de las mujeres ancianas pone en el centro del corazón de mi amada la esmeralda perdida que brilla en el silencio y cae hasta llegar a su verdad de musgo verde que se detiene para que el mundo se piense florecido húmedo inquietante verde de amor muriendo sobre la hierba digo decir y a borbotones de cataratas del mundo se hacen plenas las palabras la mujer que nada en mí veía al hablar vio de pronto sólo una luz en mi mirada mirada de fiera selva acorralada de luz mujer decir mujer abrir este destino ennoblecer el llanto encumbrar el amor poner gacelas en el andad del caminante sonidos de agua y pájaros en su cantar violín herido subiendo entre tus piernas digo violín amada digo violín herido y un aullido espectral hace del alma callada y quieta melodía desesperada abre tus ojos al agudo vacío del amor digo ferrocarril y viajo sin detenerme nunca haciendo siempre ruido desde el oriente al sur y máquinas y obreros y fiestas de vendimias y muertes que su destino nunca encontrarán tren del oeste digo y cruje en las praderas una bala de plata atraviesa los ojos de la noche un caballo blanco muere de sed en el desierto y la mujer de los rizos dorados muere de amor caballos imaginad caballos atados a sí mismos atrapados por la velocidad de liberarse y volar caer como las piedras de la montaña al río llegar al fondo de las cosas sin dejar de caer digo cerdo lombriz serpiente y pájaro y el sexo se deslumbra de sí mismo abre las piernas abre las piernas y habla dice del mar cosas como verde azuladas se arrastra se arrastra antes de volar y cuando se arrastra goza y cuando vuela y cuando cae nácaro plata es su sonrisa y se arrastra por el dolor y goza de la vida y vuela y se deshace de besos y de luces sexo del amor le digo de la vida viviendo poema libertad guerra contra el hambre dulzura del decir quiero vivir en el deseo y digo muerte y aunque no lo dijera poeta enmudecido igual he de morir por eso que la palabra nos condena cuando hablamos al goce y al deseo sin libertad prisionero de la palabra con la alegría de haber sido hombre con el alma ya lanzada a los vientos sin dejar rastros mi cuerpo morirá que bueno que gran libro que viaje muy bien bueno un viaje de noche verdad y seguimos el martes que viene con más poesías de Miguel Oscar que el libro leeremos quien lo sabe hasta el martes no lo sabremos eso es feliz semana y seguimos con las transmisiones programadas en Grupo Cero Televisión y las demás páginas que ya sabéis que no estaréis fichadas y si no dale a suscribirte y no te pierdas ninguna novedad hasta la próxima hasta luego chao 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 Paqui chao Silvi Carlos chao chao chao